¡Aplausos! 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 Gracias a estas nueve talentosas y bellas artistas que nos acompañan las noches de viernes. ¡Aplausos! 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 especial para los cubanos TCUC para los amigos que nos visitan de otros países, 5, baja oferta de verano, les recordamos que estaremos próximamente en la terraza con 14.29, una oferta especial con muchísimo rumbo, muchísima fiesta que habrá por allá, a todos los presentes y atención a pantallas, les estaremos disfrutando de varios spots de promoción, creo que ustedes son las máquinas, el actor, el director artístico, productor general, el señor Isaac director general, al momento seguimos con animación, les prometió la figura de nuestros modelos y bailarines que son los segundos que están acá, fruto a los otros, gracias por lo más importante de la noche de vida, que es este público encantador, único, especial, inteligente, el público de un vino, gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.